Marcando la diferencia DJ Carlitos y Malik 502 Que te piques gay Que como se mata Y dice y se mata así Fua, 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 fua Búscanos en Facebook y Youtube Como DJ Carlitos y Malik Orgullosamente guatemalteco Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe Caminamos las camisetas de los dedos Como chico en el centro de la cabrón Oe, 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 oe Caminamos las camisetas de los dedos Como chico en el centro de la cabrón Oe, 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 oe Cuidado, soy de que va por bien Yo te quiero en cantera Yeah Cuidado, soy de que va por bien Yo te quiero en cantera Yeah Cuidado, soy de que va por bien Yo te quiero en cantera Estoy aquí Siempre pensando en mi vida ¿Qué es lo que quiere mi gente? Mi gente Sudá ¿Qué es lo que quiere mi gente? Mi gente Gozar ¿Qué es lo que quiere mi gente? Mi gente Sudá ¿Qué es lo que quiere mi gente? Mi gente Gozar Ilegales Las mujeres no se desbotan Se retira, se retira Las mujeres no se maltratan Se vacilan, se vacilan Es tremendo Está pegado Está pegado Está pegado Marcando la diferencia DJ Carlitos y Malí Quimientos dos DJ Carlitos y Malí Orgullosamente guatemalteco Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve DJ Carlitos y Malik Orgullosamente guatemalteco Los ciengales de nuevo Marcando la diferencia DJ Carlitos y Malik Quinientos dos El Ciengales de nuevo El Ciengales de nuevo